Dicen que estuve con Muchas y te lo han contado Que me aprovecho sin más Y que luego de mi marcho Te han advertido que soy Un Don Juan de Tercera Que te protejas de mí Que no soy de fiar Y yo solo sé que he parado En algunas posadas No hay el calor que buscaba Y volví a los caminos Tal vez no tarde Hasta aquí amanecer Pero me daña Lo sabe bien días Es algo que ahora va a ser distinto Quiero olvidarme la noche de tu corazón Tus ojos Dicen que mi corazón Llena de vida Mi vida Sé mi salvación Tal vez quien cuente esos hechizos Quiso detenerme No supo cómo lograrlo Y siempre si falla Yo me imagino quién es Y comprendo su vida No es de las que saben dar Ni saben perder Y siempre si falla Quiero olvidarme la noche de tu corazón Quiero olvidarme la noche de tu corazón Llena de vida Llena mi vida Mi vida Sé mi salvación Y ahora calida Tú misma Esas habladurías Mira a mis ojos Y juzga Si te quiere No, no 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 No, no